Yo soy Silvana Camargo y hoy tengo el privilegio de estar con uno de los maestros del diseño, él es Eduardo de las Cajas. Eduardo, ¿cómo te diste cuenta que la moda y el diseño era tu vocación? Mira, siempre lo tuve en mí, pero esos exámenes que te dan cuando estás terminando la secundaria, exámenes vocacionales, es cuando realmente descubrí que esa era mi vocación, porque todo examen que me daba me salía relacionado con fashion o con arte. ¿Cómo fue ese trayecto de estudiar y convertirte en un gran diseñador de modas como eres ahora? Y hemos seguido paso a paso tu carrera y hemos visto vestidos en alfombras rojas, en celebridades, en mises universos y también en un gran show que lo hace la cadena norteamericana Bravo, que es The Fashion Show Ultimate Collection, donde quedaste como finalista. Sí, mira, mi periodo en la escuela fue una experiencia grandísima, lo disfruté enormemente. Yo creo que ya por la madurez, yo ya tenía treinta y tantos años cuando entré a estudiar, entonces tenía otro tipo de pensar muy maduro, entonces me dediqué completamente al diseño y yo creo que gracias a mi dedicación y esfuerzo fue que pude sobresalir un poco más rápido que el diseñador normal. En cuanto a The Fashion Show Ultimate Collection, fue una experiencia grandiosa, jamás pensé que iba a hacerlo porque soy una persona muy tímida, entonces no sé en realidad cómo me escogieron, yo creo que les gustó mucho mi trabajo y fue una experiencia maravillosa, aprendí mucho. Hemos visto tus páginas sociales muy activas, que bastante gente de todas partes del mundo siempre sigue tu trabajo, ¿cómo te sientes de ese cariño de la gente y de esa aceptación a tu trabajo? Mira, muy contento, jamás, jamás lo pensé. Hasta ahora, porque el programa se sigue transmitiendo en diferentes países, como por ejemplo Filipinas, Australia lo están transmitiendo ahora y cada día tengo fans de diferentes países. Y me alegra mucho porque las palabras que me mandan, las e-mails que me mandan son increíbles. Sé que eres un ejemplo para muchos jóvenes porque eres un diseñador bastante joven que ha llegado muy lejos en muy poco tiempo. ¿Qué consejo tú le darías a todos aquellos diseñadores y diseñadoras que quieren incursionar en esta profesión? Bueno, el consejo que yo les daría es mucho trabajo, 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 mucho estudio. Yo desde que empecé en la escuela, no paré, desde la mañana a veces me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana trabajando, haciendo mis dibujos y sketch, incluso ahora yo trabajo para una compañía full time. Muchísimas gracias Eduardo por tenernos acá hoy contigo en tu atendier y muchas gracias por compartir este momento con nosotros y representar también a los disfavos. Gracias, gracias por venir, gracias a ti Susana. Gracias. 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 Gracias por ver el video